El futuro del pan radica en su pasado, lo que estamos buscando es volver al pasado, a los inicios del pan. Claro, son fermentaciones muy largas y todo esto, pero es lo que realmente ha dado la importancia al pan. La masa madre es el inicio de la panificación. Desde 5.000 años atrás era, como le digo, harina y agua y el tiempo ya de los egipcios fue que se descubrió la fermentación y se le dio importancia a la fermentación y se estudió la fermentación hasta llegar a las levaduras que tenemos ahora, industriales. El pan tenemos alrededor de 5.000 años de consumirlo y no creo que alguien se haya muerto de consumir pan. Si hay, por lo del gluten y todo esto, si hay que tener algunos cuidados, pero para las personas que padecen de gluten, pero las personas que tienen una dieta normal, el pan es la base de la alimentación. El tiempo, como hablábamos, es el principal enemigo del panadero, entonces lo que hace es, para recortar tiempo, aumentar y aumentar y aumentar cada vez más levadura y eso es lo que está produciendo efectos contraproducentes a la salud. El inicio del pan fue harina o granos machacados y agua, eso es el pan que se inició a comer. Conforme fue evolucionando el ser humano, fue agregando ingredientes diferentes al pan, semillas, grasas naturales, aceite, sal, diferentes condimentos para ir mejorando el pan. Hasta hoy en día que ya trabajamos con productos que ayudan a la fermentación, que sea más rápida, que los panes tengan mayor volumen y hoy en día lo que estamos buscando es sabor, porque el sabor se ha perdido, se ha ganado mucho volumen, pero por los tiempos tan cortos, el sabor del pan se ha perdido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!